muy bien jugado vamos ahorita que saludo a hielo saludo de shop y vamos ahorita algo contra yuca uy este set va a estar interesante a quien iremos a ver en la pregunta vamos a ver ya está elegido la pregunta no quiso tirar snake el meta de yuca regresando que es esto de una money match que entre prao y ando una muy buena opción contra mí porque lo puede no puede ahogar lo puede ahogar tiene bastante movilidad aérea para evitarle esos brazos y encima de eso lo puede limpiar fácilmente off stage peligrosa la opción ahí de haber vendido a stage fue muy simple la verdad o tal vez pensó que se iba a agarrar y no se agarró pensó que iba a ser cuando hiciera el loop cuidado ahí también yuca prefirió la movilidad aérea en vez de jugar sonar versus sonar ajajaja creo que yuca ya no habría que buscar ahí en el en los históricos de smash como el cual ha sido los resultados de snake por ejemplo del snake de yuca contra angus porque no recuerdo si ya han jugado antes en torneos hemos visto este meta nada ha estado cocinando ha estado cooking desde como un par de tiempos en metanite yuca existe desde brawl me dicen ha resurgido ahorita bueno en metanite todos todos existían en brawl todos tenían metanite en brawl como así yuca teerhore en brawl jajaja no hombre cuidado angus tratando de regresar buenísima emoción de parte de yuca mira que bien que excelente opción ahí con nair así ahí está lo logras sacar del stage bueno buena respuesta de parte de angus lo logró sacar del stage y luego clanqueó con el up beat con el nair que muy muy favorable para yuca en esta ocasión yuca buscando pegar uno dos tres downer pero bueno vemos que las dos stocks se fueron rápidamente y algo respondiendo más bien con ventaja en este que ahorita a pesar de que yo ha conseguido aquí el primero que es lo importante que hablamos de matar al otro oponente rápido cuando acabas de perder la stop no bien yuca regresando rápido al stage sabe que estar a ustedes al final de siempre es un peligro contra la min min de angus lo que no sabe que está en porcentaje de megawatt nair megawatt buenos nears de parte de yuca seguro básicamente logrando escaparse y al mismo tiempo creando esa presión en el shield vemos a mi usando el stage a su favor todo lo que tiene cubriendo todas esas opciones que puede y ese ya puede ser castigado que buena opción buen spotter reconociendo que iba a hacer el grab y pues leyendo un poquito ahí sí no honestamente que sí nuevamente algo lo vemos en el centro del stage está tirando su brazo buscando buscar esa distancia pero yuca no lo está dejando está acercándose a ser un buen ocio para evitar esos golpes está en porcentaje de megawatt nair fíjate ya 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 ahora mira ahorita algo está te ocupa quitar esta stop temprano ahorita que le quiere quitar para poder utilizar ese porcentaje en la siguiente stop y trata de ir por todo con ese upslash yo que intentando jugarle 6 bien el porcentaje sabe que andando el megawatt ya un buen golpe y pierde el stock y todavía está muy sanito pero ahorita ya lo que decía de lado a lado lo mató sin querer bueno accidentalmente vamos a ver cómo reacciona y cuidado y fue por todo pero en esa situación mala idea y no sé la verdad si no valía la pena creo yo es dlc pero no tan dlc pues eso no costaba cinco dólares no costaba 10 eso no fue muy dlc de tu parte bueno vemos ahorita nuevamente estamos un poco cualizado aunque algo con la ventaja por los momentos luego de ese error a su diría yo pero ya estamos aquí ahorita algo buscando entrar o buscando también el precio exactamente lo logra mandarse y regresa instantáneamente bien con el par y excelente buscando expresión aprovechando el par y usando los jugos de oper cuidado y en el metaday metiendo presión a usted que bien excelente regresó todavía algo logra desde más allá en mentiras y el dlc es mentiras y el dlc cuidado con esa presión de algo mandándolo a usted y que bien regresando con el taladro con poquito lo hará regresar nunca conecta ese pack el batata no logra hacerlo algo viciando bastante bien esas recuperaciones porque honestamente como te dije es uno de los fuentes lo logra mandar a usted ya ahora ciento veinte por ciento en este meta de una buena opción era un b si bien bien agresiva bien agresiva honestamente y ahora vemos algo está en problemas fue con todo demasiado con todo para la plaza una buena idea si entiendo el tienda por qué lo quería hacer estaba en el desventaja pero pues se fue demasiado veo que su plan es aprovecharse lo más que puede cuando ando está a stage si es que precisamente por eso coges a un personaje como metaday contra saludos al navajas que nos está viendo en el stream a huel tal a el bizcocho sin work saludos a dame of bishop saludos a mesías el hombre el hombre que nos dio nueve a cero en la cruvaro la amigo saludos 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 a red la hoy así work a fer saludos a como hay agua bueno tenemos de nuevo meta no hay min min el color de mí me bien feo no me gusta para mí que todos los colores de mí me son feos no me llegan y yo que agarró el quinto mejor color de meta night estamos en pokemon stadium será que habrá algún cambio de cómo se desarrolla el game creo que la opción de meta fue buena después de todo a un obviando esa derrota en el game anterior pero creo que fue una opción buena de yuca vamos a ver si esta vez ya calentó un poquito más el meta night lo que era el primer game de yuca no su primer set de yuca ahorita si honestamente tal vez eso le afecta si ya lo tiene bueno no sé la verdad si estaba jugando frente y no no vi realmente estamos parejos ahorita intentando de lejos bien yuca va haciendo parry y buscando entrar muy bien buscando hacer el esgar todavía regresa de dlc todavía regresa pero buena opción el buscar punichar con nero steixa min min bien usando los multi hit lo veo fallando más los brazos especialmente el ram ram que cubre todo ese espacio lo está fallando bastante ram ram es que se llama el cual el aro el aro ese el aro el kukri creo que no recuerdo como chakram creo que se llama esa arma árabe algo así de hecho a pesar de que está fallando bastante algo yuca no se está aprovechando lo más que puede fallar a esa distancia tampoco es que te da tanta opción como para punichar en el instante es para acercarse no para castigarlo ahí mismo de acuerdo que ir recortando espacio si sabemos a un yuca más más calmado más respetuoso de esas opciones que está teniendo algo ahorita bien buscando hacer el ponis arriba de la plataforma realmente que jugar contra algo contra min min en general es algo que requiere un poquito de esfuerzo mental adicional por eso de que hizo un ataque y aún ahí te puede estar haciendo el otro paciencia no es suficiente exactamente el público ahí apoyando a yuca yo estoy apoyando al chat a proud dreamer grab ahí no logra conseguirla aquí todavía pero ahora sí un saludo para guayo que nos está viendo desde el es uno de los clanes de san pero azul a la juan ramón molina la pipex house dice can saludos al team juanra desde el tanque inferno ando con ventaja de poquito erosionando la stock de yuca será que ando no cambia su estilo de juego aún en porcentaje alto es consistente al 100 no importa si en 0 o en 200 está teniendo dificultades yuca para conseguir esa opening algo manteniendo el spacing bien con esa opción excelente ya le dijeron 60 de daño pero todavía está en un porcentaje manejable metiendo presión min min otro throw buscando dejarlo en una posición incómoda off stage intentó cubrir opciones por arriba yuca rezó por abajo esa animación del throw está feroz bien con el parry bien con ese juggling ahí con upper haciendo daño de a poco tratando de hacer la extensión te fijaste el paso si en la plataforma no le ajustó pero ven uy cuidado nadie sabe si realmente ha tirado el láser con el dragón o no si ese es parte del mix up es parte del mix up ya lo vemos a yuca cayendo en esa trampa varias veces ah castigado yuca ahí creo que quiso aprovechar el opening falló el primer brazo no tiene el otro ventaja de algo bien yuca buscando hacer off stage se lo clipeó se lo clipeó buenísima y excelente yuca robando ese stock bastante bastante temprano y poniendo parejo otra vez la cuestión por eso yuca es uno de los top de Honduras con ese tipo de moves le agarró ese salto de una manera instantánea o sea justo cuando tiró el salto se lo agarró y obviamente yuca reconoció eso por eso estaba off stage tratando de hacerlo y precisamente por eso logró hacer el game sí no funcionó noticia de última hora han sido los primeros eliminados del summit Juanca y Fumino Juanca descalificado y Fumino derrotado por doble D bueno ya escucharon ya tenemos un avance ahí en la bracket off stream por los momentos pero vemos ahorita estamos en la última stock de este segundo game ambos jugadores 90% 70% de parte de Ango Ango con el stage control lo logra mandar off stage cuidado yuca tratando uy se esquiva eso por poco y va por el tempo no hace el ataque esta vez uy un buen grab vamos a ver que nos da buen run up shield uy trata de ir por un trump que no logra conseguir y trata de hacer el fear Ango decidiendo regresar al center stage en vez de pegarle muy buen up momento drama en bolseta sí ambos se van para el otro lado y los dos ya están en una situación bastante complicada pero Ango con una pequeña ventaja uy ese di ahí estuvo cerquísima de morir ahí uy y bueno ando ahí por la teletransportación ahí haciendo el el golpe verdad que lo puede dejar vendido y Ango tratando de wall off trata de hacer ese off para agarrar el approach pero no logra hacerlo Yuka buscando hacerle el escar y quedó vendido con ese recovery buena idea pero no logra hacerle el snap al edge errorazo ese up beat lo hizo demasiado demasiado arriba lo dejó vendido y Ango quedó servido instantáneamente quedó servido buenísimo el punish que tuvo que hacer y 2-0 ahora Ango en este set podría mandar a Yuka a losers vamos a ver si Yuka decide usar a otro personaje o si se queda con el metanile que honestamente es que no es o sea es un buen 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 macho y fueron dos cuestiones solo que no lo ha estado aprovechando y no lo ha estado usando tan al 100 como debería de estar usando Yuka se va a morir con las botas puestas parece preguntan en el chat por qué descalificaron a Juanca se tuvo que ir lastimosamente no nos pudo acompañar todo el torneo así que se tuvo que ir temprano Juanca está todo en Pirri a levantar los espíritus de la ceiba todo queda en los hombros de Pirri vamos al tercer game será este el inicio de la luce run de Yuka vamos a ver si Metana logra esta vez sacar el game buscando entrar Falling Nair será que el Metana aún estaba muy verde Ango con un par de interacciones ya saca ventaja Yuka bastante cuidado en esa situación Ango lo ha mantenido en esa parte del stage no logra entrar Yuka al centro hasta que al fin logra hacerlo logra conectarle unos golpes ahí y buen Reed el rol de parte de Yuka castigando el hecho de que Ango quería regresar a la stage rápidamente por el miedo de estar off stage manteniendo off stage Ango cada vez que puede a Yuka y buscando hacer las kill con el dragón no he notado muchos cambios en el playstyle en el playstyle de ambos jugadores fíjate Ango relajado desde distancia sabe que está más que a salvo sí sabe que al final le interesa mantener distancia y tranquilo bien con esa opción de off smash y si se le acerca mucho no hay nada que un off smash a los chivos no pueda resolver Yuka buscando la kill off stage buscando sacar una kill ahí que lo logre le logre dar la ventaja estar off stage ahí contra la opción del láser es peligrosa bien Yuka con el falling aerial bien buscando poner off stage a Ango excelente opción con el Nair y no logra llegar y logra hacer el game que es la razón por la cual Yuka puso a Meta Knight y afortunadamente pierde el stock nomás regresa Ango se emocionó demasiado finalmente le salió bueno volvemos a empezar estamos con ambos iniciando el stock Ango Ango manteniendo la distancia de a poco usando el chacram ahorita vemos el Meta Knight de Yuka flipiando ese salto buen grab de parte de Yuka está igualizado igualizado downer dos stocks ambos jugadores pero lastimosamente para Yuka este sería su último game si no cruchea esta partida uy por poquito no logró conectar ese fair bien con esa opción excelente metiendo presión en el ledge uy excelente opción de Yuka Yuka logra otra vez en la interacción de off stage conseguir el stock bastante temprano diría yo una táctica hasta contra Baileth porque si hay un jugador ahí el OP trata de agarrarlo a él en vez de la orilla si uy buena conversión ahí de parte de Meta Knight está sintiendo la presión Ango ya saca off stage pero no logra hacer nada Tati por ese off stage no conecta buen buen downer de parte de Yuka está tratando ventaja un poco vendido ahí cuando Ango empieza a querer buscar es cuando Yuka aprovecha a castigar si y Ango sabe bien con el parry Ango entiende lo importante que es no perder en este game ahorita si definitivamente perder el momento bien con ese ese megawatt de Ango todavía no está en kill percent a esa distancia de ese lado del stage al menos recuerden quien vale 6 dólares vamos a ver si Yuka logra convertir aquí cambiar el destino buena opción de parte de Ango reconociendo que Yuka ha estado siendo agresivo porque está tratando de mantenerlo on stage sale y le pega ese brazote y lo logra matar bien con el follow up ahí creo que esa opción de irse off stage en cero no necesariamente era la mejor pero no lo sé estuvo peligrosísimo déjame llamar un experto cuidado con la situación buen impulso el de Ango y un buen run up show de parte de Yuka le permite el opening ahí para hacer un back excelente opción de Ango cuidado Ango esto pudiera ser todo buen mix de parte de Ango regresando al stage y el teleport ahí uy ese grab lo logra agarrar bien buena opción esquivando el láser Ango cubriendo excelente excelente opción de Ango del momento un cambio hacia Yuka y luego Ango con un láser aplasta la cama de Yuka de seguir en winner y Yuka pasa a losers simplemente maravillosa jugada literalmente maravillosa jugada muy bien pensado de parte de Ango haciendo esa conversión que realmente no lo había visto hacerla antes ni los mean haters pueden hablar mal de esa jugada estuvo increíble esa jugada honestamente estuvo muy buena buen setup buena conversión ahí de parte de Ango logrando clochar este game contra Yuka uno de los mejores jugadores de aquí y pues buenísimo parece que Yuka va a tener que hacer una luce run de round 1 que le toca no vemos usualmente a Yuka entrar a luce tan temprano tan temprano pero apareció un Ango salvaje mandando a Yuka a luce el verdugo de Yuka qué onda qué onda pues me pareció una match muy difícil tuve que estarlo especiando todo el tiempo con el ranran la verdad que todos me dieron consejos que nunca usara el mega guadoy sí estar más especiar con el ranran a morir y cuidarme en el edge si te fijaste me limpió bien pocas veces me limpió tal vez unas dos veces más me cuidé bastante de los strings más y más que todo jugué siempre safe sí lo que siento es que te cuidaste bastante del gimpeo o sea no te limpió tanto y más bien siento yo que esa es una de las razones más fuertes por la cual estaba usando un personaje como metan contra y es que siento que también la última me hubiera tirado Snake para la última potra todos pensamos que iba a cambiar el personaje yo siento que la última potra merecía el Snake ya le había hecho un poquito el download creo yo más siento que con Snake me hubiera hecho un cambio de paso sí puede ser definitivamente es algo que tal vez hubiera sido bueno para él probarlo pero no lo logró hacer sí estuvo bueno y man honestamente esa última conversión que hiciste buenísima esa fue excelente clochada clochada y media así es como se cierran los sets esa última potra estaba ya estaban mis últimas si no me salía ese chisme era game de yuca eso les estaba diciendo a ellos algo tiene que saber lo importante que es terminar este set ahorita porque es el comienzo de un Reverse 3-0 yo siento el peligro del Reverse 3-0 entonces mejor no acá la tengo que esmero sí no honestamente clochaste como tenía buenísima buena sorpresa te agarró el Metanite pues ya sabía que me lo iba a tirar ya habíamos tenido pláticas y entonces el maje me dijo voy Metanite fijo mañana entonces estuve viendo más unas potras vi que no es imposible la verdad pero fue tranquila la potra aquí están hablando de una tal Money Match contra Proud Dreamer Proud Dreamer lo invito aquí a San Pedro que venga con sus mil lempiras que venga a Selen, Música 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 ¿Qué?